Cuando llegué mis primeras sensaciones fueron de un grupo fuerte, sobre todo muy unido y a lo largo de la pretemporada esas sensaciones se me han mantenido. ¿Qué sabes del Inter? Del Inter sé que es el equipo aparentemente a batir en la liga, que ahora mismo es el favorito y aspira a todo en este país. Defínate como jugador. Como jugador me defino como un medio centro que le gusta tener mucho el balón. Le gusta sobre todo mover el balón con criterio y saber qué necesita el equipo, en qué momento y en qué circunstancias. ¿Qué objetivos te ponen para esta temporada? Para esta temporada sobre todo ganarlo todo con el Inter y hacer una buena campaña en Europa y también aprender mucho porque hay muchos jugadores experimentados en este equipo y gente que ha estado en sitios grandes que sé que me pueden ayudar a seguir desarrollándome como jugador. Visita la rostra botiga. Aquesta samarreta va a ser tela. Seré en mes.